...ayer por el lapso de una hora y de manera torrencial en el municipio de San Miguel de Velasco. Esta lluvia fue recibida como una bendición por todos los pobladores que estaban muy preocupados por el avance del fuego, los fuertes vientos que estaban provocando que las llamas avanzaran incontrolablemente. Afortunadamente llovió, reitero, torrencialmente durante el lapso de una hora en San Miguel de Velasco y también en San Ignacio y ha calmado un poco la situación de emergencia que se registra en la zona. Sin embargo, todos están pendientes para evitar que el fuerte sol de esta jornada y también el viento pronosticado reavive las llamas en la zona. ...lluvia en San Miguel de Velasco, damos gracias a Dios por esta lluvia que nos ha mandado que tanto...